A ver, ¿quién me ayuda? Cumbia, 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 cumbia Sinvergüenza, bandido atorrante ¿Qué? Te descuidaste, dormiste, ya es tarde Y aunque digas que cambiaste Mi corazoncito lastimas Y ahora que me puse buena Te acordaste Vuelve Pobre sinvergüenza que se piensa que lo quiero Y vuelve Verte arrepentido y con el corazón partido Me divierte la verdad Que me vean triste me da igual No es que yo disfrute la maldad Pero algo me tengo que cobrar ¿Cómo? Ya me fui Y aunque te arrodilles y me lo ruegues Ya me marché Fuiste un egoísta y no pensaste en mí Ya cambié de página y ya te borré Dice sinvergüenza Me descuidaste Me descuidaste, dormiste, ya es tarde Y aunque digas que cambiaste Mi corazoncito lastimas Y ahora que me puse buena Te acordaste Me descuidaste, dormiste, ya es tarde Y aunque digas que cambiaste Mi corazoncito lastimas Y ahora que me puse buena Te acordaste De mi amor Esta tonta Se cansó de tus mentiras Es juguete de tu vida Otra de tu colección ¿Qué? No me llantas Para que me mandas flores Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón Se acabó Tu mentiras Se acabó Se acabó Y te digo basta Basta Cántalo Mentiroso Con bronca No tienes perdón Esta es que Mentiroso Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Te vas a arrepentir Mi amor Bailalo, 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 bailalo Mentiroso Lo cantan una vez más Lo cantan una vez más conmigo Dice Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando Cuando esté con otro Muchas gracias